excursión de pesca de marcelo fuentes realizada a la laguna de cochicó ya estamos con los participantes de esta exitosa salida de pesca a bordo del micro servicio full full traslado desayuno guía de pesca bueno la hora que la pasaron excelente con los servicios de sisao beach este parador restaurant que está a metros de la laguna cochicó con todos los servicios muy linda vista y bueno ahí van a ver el hermoso desayuno que se tomaron antes de salir a pescar todo muy bien organizado con guías de pesca de la zona organizado también por christian de sisao beach quien cuenta con embarcaciones y bueno la verdad que la pesca acompañó un buen clima y se dieron todas las circunstancias para que pasen una linda jornada de pesca en una de las lagunas con muy buenas respuestas que tiene en esta temporada 2023 y y y Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pesca? No, qué pesca, línea. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.